hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop hoy les traigo la review del poco x3 nfc que tenemos por acá tras utilizarlo como teléfono personal aproximadamente unas tres semanas eso sí quiero recordarles que este vídeo es gracias a la tienda móvil manía quien me ha prestado el dispositivo para hacer este vídeo así que si quieres conocer mi experiencia no te muevas antes de entrar en materia si no has visto el unboxing de este poco x3 nfc te lo voy a dejar aquí en una tarjeta o la descripción de este vídeo ahora pasemos a la experiencia que finalmente lo que nos interesa si empezamos a hablar del apartado estético bueno es un diseño muy acorde a lo que estamos viendo habitualmente en el mercado realmente no es muy destacable quizás un poco distintivo es el módulo de la cámara que tenemos en la parte trasera que es algo diferente a lo que vemos en otros dispositivos de un precio similar eso sí estamos ante un dispositivo de un tamaño considerable y es que vamos a tener unas dimensiones de 165 x 76 y un grosor de poco más de 9 milímetros eso nos dejaría un peso de unos 215 gramos y es un dispositivo bastante pesado aunque la calidad de construcción no esté mal en lo absoluto debes tener en cuenta que el dispositivo está hecho en plástico en su totalidad quizás te puedas engañar un poco por la parte trasera que es semejante al cristal pero aún así es plástico eso sí lo que sí heredó del cristal es que deja las huellas marcadas con sólo mirar el dispositivo que es algo que no me ha gustado para nada si pasamos al tema de la conectividad este poco x3 nfc realmente es muy completo es que vamos a contar con 4g lte wifi dual band gps con glonaz bluetooth en su versión 5.1 por supuesto nfc pero no sólo esto también contamos con un sensor infrarrojo en la parte superior que va a servir para controlar tu televisor o cualquier otro dispositivo pero posiblemente una de las partes más importantes en un teléfono móvil es su procesador y en este caso contamos con el snapdragon 732 g que es un procesador de 8 núcleos y que alcanzará velocidades de hasta 2.3 gigahertz lo que realmente está muy bien y todo esto acompañado con 6 gigas de memoria ram y en el caso del dispositivo que estoy probando tiene 64 de almacenamiento interno eso sí lo puedes expandir mediante micro sd de hasta 256 gigas más ahora bien tenemos la ranura de expansión pero aquí debes elegir entre doble sim card o una sim card y tarjeta micro sd no podemos olvidar que este poco x3 va enfocado a un público que le interesan sobre todo los juegos y la encargada de mover los gráficos será la gpu adreno 618 si nos fijamos ya en su software como no puede ser de otra manera tenemos android 10 y aunque es cierto que poco se independizó de xiaomi pero vamos a tener mi en su versión 12 quizás donde si hubo un cambio en su software es en el launcher que viene por defecto en los xiaomi ya que aquí quisieron optar por un launcher propietario que han llamado poco launcher aquí vemos un launcher que es algo minimalista y quizás al comienzo puede ser algo diferencial a lo que estamos acostumbrados a utilizar y lo digo porque vamos a tener una serie de pestañas o apartados que automáticamente selecciona las aplicaciones ya sea por entretenimiento redes sociales música y demás y repito al comienzo puede ser algo tedioso pero una vez te acostumbras realmente te das cuenta que es muy útil tener las aplicaciones ordenadas por categorías y de esa manera vas a poder encontrar cualquier aplicación de una manera muchísimo más rápida sabemos que miwi es una capa de personalización que te ofrece demasiadas opciones y por nombrar algunas vamos a tener varios usuarios que te permite yo que sé tener una cuenta para trabajo y otra como teléfono personal tenemos la opción de modo oscuro descargar temas por supuesto un limpiador de altavoz que es poco habitual en los dispositivos además de los típicos gestos para sacar capturas de pantalla con deslizando únicamente tres dedos o sea que es una capa de personalización que me parece útil y a pesar de que puede sonar algo intrusiva la realidad es que es una capa bastante fluida y que poco a poco la van puliendo más mediante actualizaciones para la práctica en que se traduce pues según mi experiencia con el uso cotidiano y las aplicaciones que utilizo habitualmente que tenía una experiencia bastante fluida ya sea en redes sociales navegar por internet incluso las aplicaciones para editar las miniaturas del canal ha ido todo perfectamente eso sí no puedes esperar una cuota de velocidad de teléfono de gama alta ni muchísimo menos por otra parte vamos a tener también el sistema biométrico o de desbloqueo que en este caso tenemos las dos típicas opciones como sería el sensor de huellas dactilares y por supuesto el desbloqueo facial el sensor de huellas dactilares lo tenemos en la parte derecha y es un sensor de huellas de toda la vida así que va a funcionar supremamente rápido y casi siempre coge el dedo a la primera se puede decir que funciona en el 99% de las veces perfectamente caso contrario a lo que pasa con el desbloqueo facial que si es bastante rápido sobre todo cuando hay muy buena iluminación pero cuando baja las condiciones de luz realmente tarda en desbloquear el dispositivo y en algunas ocasiones ni siquiera te toma el rostro uno de los principales factores de compra de este poco x3 nfc es que es un dispositivo enfocado al gaming sobre todo para personas con un presupuesto reducido y esto tenía que probarlo bastante bien así que empecé pasando el benchmark antutu y allí me arrojó unos 273 mil puntos aproximadamente para que te hagas una idea de qué te puedes esperar eso sí también vamos a contar con algo llamado game turbo que es una aplicación dedicada al gaming donde podemos hacer varias opciones inclusive tiene una opción de que en teoría vamos a tener una baja latencia en los videojuegos y sobre todo que podemos potenciar ciertos juegos para que las gráficas se optimicen y tener la mejor experiencia de juego es cierto que no es una aplicación única de poco pero que finalmente puede ser bastante útil sobre todo si no quieres que te interrumpan y tener una mejor experiencia de juego además que visualmente es muy atractiva pero pasando a la práctica como no podría ser de otra manera he descargado muchísimos juegos entre ellos free fire call of duty asfalt y también el exigente juego llamado arc pero no sólo esto según poco vamos a tener un motor de eje z que nos daría una vibración tipo consola al momento de jugar y acompañado de la tecnología liquid cool 1.0 que según ellos disipa el calor en 3d que no es ni más ni menos que una refrigeración líquida a la práctica pues bien se calienta si se calienta como un teléfono normal no es que haga un trabajo excepcional yo pensaba que no se iba a inmutar al momento de jugar al tener esta refrigeración líquida pero pasa todo lo contrario si se calienta al igual que cualquier teléfono convencional así que aquí no he notado ningún cambio y en cuanto a la vibración lo que he notado es que funciona el momento en que subes el volumen al máximo y no es más que la resonancia de los altavoces lo que hace que vibre el dispositivo en resumidas cuentas esta serie de opciones hace que tengas una buena experiencia al momento de jugar pero sin llegar a ser muy destacable es decir que tampoco puedes colocar los juegos con gráficos a tope porque posiblemente la experiencia no sea tan buena así que aquí no notaba algo muy diferencial a otros dispositivos por otra parte si hablamos del apartado multimedia empezando por su pantalla tenemos un panel con tecnología ips de 6,67 pulgadas una resolución de 2400 x 1080 es decir full hd plus con soporte para hdr 10 pero lo realmente interesante es que vamos a tener una tasa de refrescos de 120 hercios y que esta pantalla está protegida con corning gorilla glass 5 a la práctica creo que es una pantalla que está acorde a lo que tú estás pagando aunque en exteriores funciona bien creo que tiene el brillo suficiente sin llegar a ser destacable y posiblemente podrían mejorar los ángulos de visión algo que sí me llama la atención y es que aunque estamos ante un dispositivo de gama media ya tenemos certificación high res audio es decir la capacidad de reproducir formatos de alta calidad y que con auriculares te da ciertas opciones para mejorar tu experiencia vamos a tener ecualizador una opción de elegir de entre diferentes auriculares que funciona de cierta manera como otro ecualizador y además un potenciador de audio que te va a dar una calidad bastante decente en este dispositivo ahora si pasamos al tema del altavoz aquí la buena noticia es que vamos a tener altavoz estéreo y una potencia bastante decente de hecho lo compare con dispositivos de gama alta de samsung que tienen para mí una experiencia audio bastante buena y en cuanto a potencia es similar y aunque la calidad de audio no sea igual a la de los galaxy s de gama alta sí que seguramente estamos ante el mejor altavoz de la gama media actualmente ahora pasemos al apartado fotográfico empezando por la cámara para selfies que en este caso es de 20 megapíxeles apertura f 2.2 de día seguramente vamos a tener unos resultados bastante solventes pero el rango dinámico en algunas ocasiones te puede jugar una mala pasada aún así tenemos inteligencia artificial que te puede ayudar en algún momento puntual a mejorar la fotografía también vamos a contar con el nuevo retrato en la cámara frontal pero aquí no se comporta demasiado bien aunque la ventaja es que podemos aumentar o disminuir el bokeh que queremos en nuestra fotografía en cuanto a la grabación de vídeo la máxima resolución con la cámara frontal es de 1080 a 30 cuadros por segundo grabando 1080p 30 cuadros por segundo estamos en un entorno bastante ruidoso así que ya me dirán en los comentarios qué tal el audio de este poco x3 nfc ahora pasemos a las cámaras traseras encontramos una principal de 64 megapíxeles con una apertura de f 1.8 los resultados de día realmente me han gustado obviamente teniendo en cuenta el costo del dispositivo tenemos una calidad de imagen bastante buena y es que realmente dudo que hoy en día un dispositivo saque malas fotografías en condiciones de buena luminosidad aún así el rango dinámico creo que está bastante aceptable y que el hdr te va a ayudar bastante en condiciones de contraluz aunque al igual que con la cámara frontal el rango dinámico en algunas ocasiones funciona bien y en otras no tanto pero los resultados realmente me han gustado tiene buen detalle y realmente la calidad es bastante aceptable si hablamos de la grabación de vídeo con la cámara principal vamos a tener una máxima resolución de 4k 30 cuadros por segundo y es evidente que aquí no vamos a tener estabilización y muchísimo menos y el enfoque no funciona del todo bien como debería así que los mejores resultados se obtienen en 1080p 30 cuadros por segundo también tenemos un sensor gran angular de 13 megapíxeles apertura f 2.2 con un ángulo de visión de 119 grados lo que estaría bastante bien sin embargo cuando vemos los resultados se hace evidente una pérdida de detalle y de calidad obviamente en comparación con el sensor principal tenemos un tercer sensor de 2 megapíxeles apertura f 2.4 que se encarga de la fotografía macro y personalmente yo no utilizo esto nunca y además los resultados no es que sean demasiado buenos y el último sensor es un sensor también de 2 megapíxeles apertura f 2.4 que no es uno que utilicemos para tomar fotografías en sí sino que más bien va de apoyo para el efecto o el modo retrato que tiene este dispositivo aquí me parece que hace un muy buen trabajo además me encanta que puedes modificar qué cantidad de bokeh quieres antes y después de tomar la fotografía en el apartado nocturno si se hace evidente una pérdida de calidad bastante notoria sobre todo con la cámara frontal y es que genera bastante ruido al momento de tomar la fotografía aunque es cierto que tenemos un flash en pantalla y también un modo noche pero aún así los resultados no son los mejores pasando a las cámaras traseras la principal se comporta de una mejor manera y esto es gracias a la apertura f 1.8 pero aún así genera algo de ruido sin embargo el modo noche sí que te va a ayudar a solventar un poco este ruido generado por las fotografías nocturnas con la gran angular tampoco es recomendable tomar fotografías en bajas condiciones de iluminación ya que vamos a tener pérdida de definición bastante notoria y que extrañamente no nos permite utilizar el modo noche con este sensor no podría ser un dispositivo enfocado al gaming sin una autonomía decente y en este caso optaron por una batería de 5 mil 160 miliamperios que a la práctica y con un uso súper intensivo que quise darle un día para ver qué tanto rendía me dio alrededor de unas 8 horas y media de pantalla eso sí jugando tomando fotografías viendo vídeos en youtube por supuesto contestando redes sociales y demás así que fue un uso súper intensivo y medio 8 horas y media de pantalla teniendo en cuenta que la pantalla estaba a 120 hercios así que no me parece en lo absoluto mala para nada recordemos que tenemos una carga rápida hasta 33 vatios y me ha tardado en cargar de 0 a 100 aproximadamente una hora 7 minutos y lo mejor de todo es que si nos incluyen el cargador así que muy bien por poco y bueno creo que esto era lo que les tenía que contar de este dispositivo en resumidas cuentas y mi conclusión final es que aunque mi trabajo sea buscar muchas pegas a estos dispositivos realmente me parece que es un dispositivo que cumple en la mayoría de apartados eso sí sin llegar a ser muy destacable en ninguno esto lo hace que sea un dispositivo muy equilibrado y que realmente valga la pena por lo que tú estás pagando y es que a la fecha de grabar este vídeo el precio es de 889 mil 900 pesos colombianos en la tienda móvil manía quien me prestó el dispositivo así que pues nada sin más que añadir hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao